¡Hey! ¿Qué tal Vengadores y Justicieros? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien en familia. Bienvenidos una vez más al canal de Santiago Marble Ladies y el día de hoy tengo un vídeo muy preparado para ustedes hablando sobre las escenas que vimos en el tráiler de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Así que vamos allá, vamos a ver qué fue lo que vimos en el tráiler porque gente, esta película va a estar de bomba. Kan es mamadísimo, va a ser el mejor villano de esta fase. Esos golpes que vimos en el tráiler que le da a Ant-Man es como para ya matarlo. Ustedes vieron el tráiler, ¿no gente? Entonces vamos a hablar cosillas de lo que había en el tráiler y una de ellas es el primer vistazo a Modod que es parecido el rostro a Yellow Jack. Así que vamos a hablar un poco sobre esto y vamos allá. Muy bien Vengadores y Justicieros, Kan está de vuelta con Ant-Man. Uno de ellas, el primer vistazo que hemos visto en el tráiler es el primer traje que tiene Kan en los cómics. Es idéntico a esta que estamos viendo en la película, gente. Y otro vistazo que vi en Ant-Man and the Wasp en el tráiler es que Scope le dice que tendrá una segunda oportunidad, le dice a su propia hija. Y en cambio Janet le dice que no puede confiar en Kan. ¿Por qué? Kan es un supervillano muy poderoso. Incluso se ha aliado con este personaje Jared Watt que está detrás, que es identificado como Modod. Entre otras palabras, este personaje está en busca de Ant-Man. Es decir, se ha aliado con Kan porque él sabe que va a ir al mundo cuántico para enfrentarlo. Kan es un villano poderoso. Según lo que hemos visto en el tráiler Vengadores y Justicieros, Kan es un villano sumamente poderoso. Así que Vengadores y Justicieros, no hay forma de que Ant-Man, Scope-Land, le dé pelea al increíble conquistador Kan. Porque este personaje, este actor ya se ha puesto en forma, incluso con su forma, de pronto no puede ser que derrote así como de la nada a Ant-Man. Entonces yo creería Vengadores y Justicieros que esta será una batalla edífica entre Kan y Ant-Man. Otro nuevo vistazo que tenemos aquí, pausado, es el increíble vistazo a Kan. El traje es idéntico, como les dije anteriormente, a los cómics. Y esta furia es implacable, Vengadores y Justicieros. No hay forma de que este va a ser el mejor villano de la fase 5. Así es, fase 5, porque con esta nueva película ya comienza la fase 5. Otro vistazo muy interesante es el primer vistazo al traje robótico de Modo. Incluyendo aquí atrás que está Modo con su rostro oficial, que es Yellow Jacket. Increíble. Este personaje se hace llamar Modo. Con su propio ejército de la AIM, Modo tiene una gran capacidad mental. Incluso aparte de ser un gran científico, porque este personaje llamado Jacket fue un gran científico en Ant-Man de la primera película. Incluso tuvo su propia unión con Hydra y Cráneo Rojo en los cómics. Este se desarrolla con su propia máquina, es decir, su propio traje metálico y feroz. Que después de tener su propio traje, se hace llamar Máquina de Matar. O, entre otras palabras, con Modo con K. Haciéndose llamar, como lo dije, Máquina de Matar. En los cómics lo dicen de esa forma porque es una máquina de matar. Su traje es implacable, es feroz. Este personaje es increíblemente aterrador. Así que Vengadores y Justicieros, después de que Yellow Jacket fue vencido por Ant-Man. Este, incluso después de hacerse derrotar por Ant-Man, fue al mundo cuántico. Allí, de pronto, según mi teoría, Vengadores y Justicieros, ahí se desarrolla él. Y así se hace llamar Modo. Así que Vengadores y Justicieros, esta es mi teoría. Modo se desarrolla en el mundo cuántico y así crea su propio traje. Para matar y asesinar al que se le atraviesa en su camino. Otra que me interesa es que esta batalla entre Ant-Man y Khan es implacable, es increíble. Khan le rompe el casco a Ant-Man con un solo golpe o una sola patada. Será que en los cómics veremos la misma muerte como fue distinto porque Ant-Man en los cómics se enfrentó a Wanda y fue destrozado por Wanda porque era una asesina y una mutante. Entonces, ¿será posible que Khan se haga lo mismo con Ant-Man en esta película de Cuantumanía? Hay que verlo, Vengadores y Justicieros, porque esta será la última película de Scott Ladd y del actor, por supuesto. Si te gustó, déjame un like, suscríbete para más contenido del canal y por supuesto comenta qué es lo que más esperas de la película.